Tranquila patronita, aquí vengo con la comidita Unas pastitas de lo más delicioso Ahora mismo se las voy a servir Y chambeau toda la tarde para que comieran bien Ahora se las sirvo, cuidado María Estúpida Perdóname patronita, pero que estúpida Idiota, te lo dije, hay que pegarles Pero que pelotuda, mira como desparramaste la comida, yegua No, si esta noche mejor no como Lo siento hermanas, me voy a mi habitación, no tengo ganas de comer Porque si no mato a alguien, correte Por favor, y yo que me había preparado para pasar una buena noche cenando en familia Perdóname por favor, ahora mismito Voy a chambear, voy a limpiar este, traigo otra comidita Perdoncito, perdoncito, por favor Perdoncito las pelotas, yegua de mierda Bueno, a mi que me importa, con del mientras haya vinito Si, si chupamos el vino Ay, voy a traer algo así, ayudo a María a limpiar todo esto, pobre chica Fue un accidente Y mira, a mi me parece que trajiste la mala suerte Teresa ¿Por qué? Porque estaba muy bien, llegaste vos y todo se fue al carajo No es mi culpa que en esta casa hayan pasado muchísimas cosas Tía Sara No es mi culpa todo lo que pasó Es culpa de esa ineficiente Ay, claro, pero como dice la Bernarda, fue un accidente ¿No querés conmigo bajarte esa botella de ferne branca? No Sabes muy bien tía, que yo no soy alcohólica Y yo tampoco soy, si chupo un poquito, chupo así un poquitito nada más Tía, todos sabemos que tomas en exceso No sé cómo a tus noventa y ocho años Con esa edad todavía sigues en pie ¿Y qué quieres, que me muera? No me voy a morir, culiaraza ¡Qué boca tía! No te soporto tan, tan guaranga Mejor me voy a mi casa, a comer algo Ah, no te dejaron un carajo Vas a tener que meterte los dedos al sobaco Y chupartelo para sentir gustito algo Eres una ordinaria, mejor me voy Pero soy tu tía Y quién sabe si no vas a ser igual que yo cuando seas vieja Conchuda de mierda Ay, mi amigo el vinito Vos y yo nos llevamos bien Por mí, que el mundo se caiga abajo Esto está mejor Ay, no me puedo meter la botella Ay, a mí, ahí está Ay, qué boluda ¿Cómo la voy a chupar si está cerrado? Ay, estoy más pelotuda yo ¿Lorenza? Luna Morena Hola, ¿cómo estás? ¿Pero por qué no bajaste a cenar? No, no me sentía bien Ah, de todas maneras escuché un alboroto en el comedor Claro Fue la estúpida esa de María Que no sabe servir una bandeja Con pastas ¿Podés creer que nos tiró todo encima? Sí, es un poquito brutita ¿Y cómo no lo hizo Jacinta? No Lo que pasa es que la boli Cocinó Y bueno, ya sabés Cocina la negritilla Y ya se va a dormir Pero desde mañana a esa desgraciada La voy a obligar a que se quede hasta que todos nos vamos a dormir Ah, Lorenza Quiero hablar con vos acerca de algo que sucedió Cuando vos estabas de viaje ¿Qué pasó? Tuve un altercado con Maggi Tu chiquita, la protegida ¿Ah, sí? ¿Y qué pasó? Bueno, resulta de que yo tenía una contractura en el homóplato Y le pedí a tu novio, a Daniel, de que me hiciera un poco de masaje Acá, en este mismo sitio O sea, digamos Ni siquiera le dije que venía a mi habitación No estaba desnuda, nada La piba esta parece que vio lo que pasó Lo malinterpretó Me pegó una bofetada y me insultó Y me dijo de que te iba a avisar a vos ¿Pero cómo? Fue así Sí, cómo no, a ver Ah, sí, ahí ¿Serán los hombros? Sí Los hombros y la mitad de la espalda Ahí en la columna Ah, a ver Ay, ahí, ahí, ahí Sí, acá hay un poquito de... A ver Hay una contractura acá Ay Sí, lo que pasa es que, bueno Tendrías que ir a una masajista Porque esto se hace, digamos, sin ropa ¡Asquerosa! ¡Ah! Descarada ¿Qué te pasa, pendeja de mierda? ¿Cómo te atreviste a pegarme así? Sí Me atrevo porque le estás coqueteando al novio de la señora Lorenza Te acabo de ver y de escuchar Vos estás muy equivocada No, no estoy equivocada Y si seguís intentando seducirlo Se lo voy a decir a la señora Lorenza y a toda la casa ¿Pero vos qué te pensás, pendeja? ¿Me pienso? Pienso lo que acabo de decirte Asquerosa y descarada Yo te he visto, ¿sí? ¿Y si yo digo lo que yo he visto, qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que vos viste? Queridita Te he visto a la noche Cuando trataste de matar a la Cenicienta y al Príncipe Y no le dije nada a nadie Eso no es verdad Claro que es verdad No Quien trató de matarlos Fue la Caperucita, no yo Te confundiste en la oscuridad Si no estaba oscuro Estaba bastante claro Fuiste vos Y si hasta ahora no dije nada Es porque sos amiga de la señora Lorenza Así que más vale que tengas mucho cuidado conmigo Porque puedo abrir la boca Maldita Llegas a perjudicarme en algo Y no vas a vivir Te voy a cagar la cachetazos Pero esta es capaz de clavarme un cuchillo mientras esté durmiendo Escuchame, Luna Morena ¿Acaso vos la viste haciendo eso? Si Tal como se lo dije y como te acabo de contar Yo la vi Y quiero decirte de que no pienso abrir la boca Porque sé que es tu protegida Es tu cómplice Así como yo De tantas cosas Si es verdad Es mi cómplice Y yo cómplice de ella Y tuya de alguna manera No te olvides de que lo que yo hice en el pasado Lo hice Porque vos me convenciste Porque vos quisiste Las dos somos malas Yo por supuesto No voy a negar de que Puedo ser la coronada de las perversas en el mundo Pero Querida, vos tampoco sos trigo limpio Por eso estás en mi casa Está bien Y decime, Lorenza ¿Me vas a producir el disco? Ya podés ensayar tus canciones de nuevo Que lo vamos a hacer, querida Ah Me parece muy bien Que no delates a Maggi Yo a esa chiquita La quiero como a una hija Sabés que siento mucho cariño por ella De alguna manera Me recuerda a mí cuando era niña Y me sorprende la lealtad de esa chiquita Está bien Yo no voy a decir nada Y aunque ella te diga Lo que ella te va a decir Espero que ya sepas la verdad Yo no tengo interés en Daniel Hablando de mi novio ¿Dónde está? ¿Sabés dónde se fue? Creo que fue a ver a su madre ¿A su madre? Pero... Ah, claro Cierto que esa mujer estaba de pasada hoy En Ciudad Bella Sí La va a ver y va a venir más tarde o mañana Bueno ¿Así te dijo? Sí, Lorenza Yo soy casi como tu secretaria acá en tu casa Así que imaginate Bueno Te veo mañana, Luna Morena Hasta mañana, Lorenza La verdad Es que si te pudiera quitar el macho Te lo quito Pero no me conviene Quiero que me produzcas el disco Millonaria hija de... Perra ¡Gracias!